Oh Carol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer. Oh Carol, dame tu amor, mis sueños son tuyos y mío es tu calor, ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé, y nunca a la vida la imagino ya sin ti. Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós. Venga, dame Carol, que te parece. Oh Carol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer. Oh Carol, dame tu amor, mis sueños son tuyos y mío es tu calor, ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé, y nunca a la vida la imagino ya sin ti. Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós. Sígueme Carol, sigue. Sígueme Carol, sigue. Sígueme Carol, sigue. Sígueme Carol, sigue. Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé, y nunca a la vida la imagino ya sin ti. Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós. ¡Venga! ¡Venga!